El secretario de gobierno Jesús Reina García confirmó que fue suspendido el corte y empaque de aguacate en el municipio de Tancítaro debido a la presencia de los grupos de autodefensa, pero confió en que en breve se reactive esta actividad en la zona que hasta el momento aseguró no ha puesto en riesgo la exportación del fruto. Reconoce el encargado del despacho de la PGJE de Michoacán, Marco Vinicio Aguilera Garibay, que hay 15 denuncias penales interpuestas en la dependencia a su cargo en contra de líderes de los autodefensas por despojo, daño en las cosas y robo. Pablo Flores Yañiz, presidente del Observatorio Ciudadano en Michoacán, criticó la descoordinación que existe entre autoridades, los tres niveles de gobierno, para acatar los índices delictivos de la entidad, que ha derivado incluso en el aumento de la presencia de grupos armados. De perverso calificó el secretario de Seguridad Pública de Michoacán, Alberto Reyes Baca, el movimiento de los grupos de autodefensa, quien lamentó que armados con rifles de alto poder manipulen la voluntad de niños y mujeres para reforzar sus grupos e impedir la intervención de las Fuerzas Armadas. El despido de 132 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán no es decisión del Estado, sino una depuración que ordenó la Federación, de quienes no aprobaron el examen de control y confianza, aseveró el titular de la dependencia, Alberto Reyes Baca. Con la entrega de 2.800 botones de alerta a encargados del Orden de Colonias de Morelia, inició en la capital michoacana una modalidad moderna de combate a la delincuencia. El municipio recibirá 8.000 botones que se suman a la operatividad de 1.000 cámaras en zonas estratégicas. La falta de una cultura integral origina que en Michoacán solo el 3% de los más de 287.000 michoacanos que padecen alguna discapacidad cuenten con un empleo formal, afirmó José Gabriel Mora Ortega, promotor del Programa Integral de Personas con Discapacidad. Este miércoles continuarán en Michoacán las condiciones atmosféricas estables por la permanencia de la circulación del sistema de alta presión que interacciona con la entrada de aire marítimo tropical, con bajo contenido de humedad procedente principalmente del Océano Pacífico. Aunque se espera que continúe el ligero incremento en la esteratura, se mantendrá ambiente frío por la mañana y noche, principalmente en zonas altas del territorio estatal. ¡Suscríbete al canal!